La Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría de Cultura y el Colegio de San Miguel Bonzo, les da la más cordial bienvenida al inicio del seminario El Espíritu de los Unidos, un siglo de muralismo en San Miguel Bonzo, con la conferencia Antecedentes. Para ello, contamos con la presencia de Carla Surián y Ariadna Patiño, quien moderará esta mesa. Ariadna Patiño Guadarrama es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en Historia en la misma institución. Bienvenida y le cedemos la palabra. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a la maestra Carla Surián. Ella es maestra en Historia del Arte por la UNAM. Ha trabajado en Museos de Limba de la Dirección de Culturas Populares y de Lina como investigadora, guionista y curadora. Es investigadora titular de Lina, adscrita a la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones y profesora invitada del Contrado de Estudios Museales del ENCRIN. Y sus líneas de investigación han sido el estridentismo y movimientos de vanguardia en México de 1918 a 1930. Las fiestas del Centenario de la Independencia Mexicana de 1910 y 1921. El Museo Nacional y la Ciudad de México de 1900 y 1930. Ha publicado en Journal of Decorative and Propaganda Arts en 2010, en vanguardia estridentista, soporte de la estética revolucionaria, vanguardia 1915-1940, letras hispánicas, International Europe Book of Futurism Studies, Laboratorios de lo Nuevo, revistas literarias y culturales de la década de 1920, manual de espumas 1 y 2, umbrales de vanguardia. Y es autora de Fermín Revueltas, constructor de espacios en 1902. Ella nos va a hablar sobre los antecedentes del Movimiento Moralista de 1922. Digamos, los actores, los primeros ensayos y las bases que permitieron la consolidación de este movimiento. Bueno, pues, bienvenidos y pues adelante. Muchas gracias. Gracias, Ariana. Agradezco muchísimo su asistencia a la visita. Va a ser una plática interesante. Nos gustaría mucho que al final hubiera una discusión, que nos pudieran, que hubiera una retroalimentación. Y agradezco mucho a Mariana Valer, a las autoridades del Colegio San de Fonso, a la propia universidad, que pues es nuestra alma materna. Entonces, bueno, quiero hacer una pequeña aclaración, que pues ya la dijo Mariana. Yo no voy a hablar de los antecedentes murales, bueno, o sea, nosotros no vamos a tratar estos antecedentes murales desde Teotihuacán, sino un poco qué sucedió dentro del edificio con los ejercicios de pintura mural y vitral, antes de que viniera todo este grupo Vasconcelos, encabezado por José Vasconcelos, a decorar a partir de la creación todo el conjunto mural hasta el 26 que sale, que termina Orozco, aquí. Y cómo fueron esos antecedentes que unos se dieron aquí, pero no en el momento del Vasconcelismo. En el momento del Vasconcelismo los antecedentes fueron en el anexo de la preparatoria que está aquí en la esquina, San Pedro y San Pablo. Pero cómo aquí sí se hicieron un poco antes este tipo de esfuerzos. Estamos anotando cualquier duda que tengan y espero que les agrade. Al final hacemos una ronda de comentarios y nuevamente agradezco la presencia. Voy a apoyarme en un mío porque si no, pues puede ser muy extenso, pero haré algunas acotaciones. Entonces damos inicio. 2021 fue año de conmemoraciones. Así como cobraron primicia oficial los 500 años de la toma de México Tenochtitlano, que se llamó la resistencia indígena, o los 200 años de la consumación de la independencia, será de relevancia indiscutible rememorar también el comienzo de los centenarios post-revolucionarios. Así le pusimos, ¿no? Que desde 1921 marcaron las sucesivas etapas en la reconstrucción nacional. ¿Cuáles fueron estos centenarios revolucionarios? Como ejemplo, tenemos las fiestas del primer centenario de la consumación de la independencia, ordenadas por Álvaro Obregón en 1921, la creación de la Secretaría de Educación Pública en 3 de octubre de ese mismo año, la erupción del comprimido estudiantista a fines de año en diciembre, que fue el primer manifiesto de vanguardia en México, apareció en el primer número de acto. Actual una hoja de vanguardia, eran tres hojas de vanguardia, redactado por el poeta veracruzano y estudiante de leyes Manuel Maplesarse, que fue impreso de la mano del diseño y la composición del pintor y muralista Fermín Revueltas. Ahí estaban en la foto jugando dados, se conocieron en la colonia romana donde vivían, entonces ellos desde muy temprano se conocen en la Academia de San Carlos, pero tienen una gran relación y deciden lanzar este manifiesto de vanguardia. Otro ejemplo es la aparición en Barcelona del primer número de la revista Vida Americana, en donde Siqueiros también las un manifiesto a los plásticos de América, llamado los tres llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana. Fue un único número que edita con Joan Salvat Papasei y se vincula Siqueiros con Joaquín Torres García, con Rafael Barradas, con Eli Ford, con Diego Rivera y con Marius de Salles. Estos eventos culturales, educativos y artísticos, fueron la simiente del trabajo plástico iniciado en los muros del Escolegio San Elegio Foso. Hubo otros antecedentes, obviamente la pintura mural viene en los tiempos prehispánicos, pero en el punto en que nos convoca, que fue entonces la sede de la Escuela Nacional Preparatoria. De tal suerte, es benester acercarnos a las actividades precedentes, tanto en factura de obra monumental, como en la ejecución de programas por revolucionarios, que llevaron a José Vasconcelos a lograr este ambicioso proyecto. Así, se enmarcarán los años previos al movimiento pictórico de 1922, que enarbolaron las políticas de reconstrucción del Estado mexicano. Y también se mostrarán los trabajos en gran formato en San Elegre Fonso antes de la Revolución. Antiguos proyectos de San Elegre Fonso. Existieron dos ejercicios de pintura y un emplomado, aquí, entre diciembre de 1867, cuando en este edificio fue establecida la Escuela Nacional Preparatoria, y noviembre de 1910, al cerrar el plantel por el estello revolucionario, cerró tres o cuatro años. El primero fue ejecutado por Juan Cordero en 1874, en el segundo descanso de la escalera principal. Y se llamó los triunfos de la ciencia y el trabajo sobre la ignorancia y la indolencia, a petición del director de la preparatoria, Gabino Barreda. Jean Charlotte recordaba la obra así, cito, Cordero volvió a la pintura al temple con un tema profano, una preciosa boda a la gloria inmortal de Franklin Fulton y Morse, que representaba a Minerva, diosa de la enseñanza y a dos musas recién nacidas, electra y vaporosa. El temple fue destruido en la gestión de Justo Sierra, ministro de Educación y Biasartes de Porfirio Díaz, con la intención de abrir un vano, iluminar el espacio y lucir el vitral de la bienvenida. Voy a hacer una anotación. Este obviamente no es el temple que estaba, porque no queda registro, pero Charlotte en su libro El Renacimiento, el muralismo mexicano, reprodujo, encontró una copia del mural destruido realizado por Juan Pacheco y reproducido en la lámina 18A de este mismo libro. Esta es una copia del primer temple, de Cordero. Hoy en día, la bienvenida, ahí es donde estaba el mural, se destruye para abrir ese vano. Esta obra fue encargada en 1899 al Real Establecimiento de Baviera para vidrieros de colores FX Zettler de Munich, Alemania. Como parte del espíritu positivista, responde una factura alegórica, este es el segundo ejercicio, en gran dimensión que es un emplomado, en la que el personaje central da la bienvenida al conocimiento, desplegando la inscripción saber para prever, prever para obrar. Este real establecimiento de Baviera realmente hacía trabajos por catálogo, no es que hubiera habido un conjunto de artistas, como también en frente del kiosco Morisco, este museo de geología y también a ese establecimiento. Ellos compran a Zettler un bellísimo vitral inmenso que se llama La Mina, con los trabajos de La Mina. Hoy en día, la bienvenida comparte su entorno con la fiesta del señor de Chalma, de Fernando Leal y la conquista de Tenochtitlán de Jan Charlor. Las obras, junto con cuatro pequeños frescos también de Charlor, están justo al lado del vitral y los otros dos superiores, enmarcan a la bienvenida y han aprendido a cohabitar en este emplazamiento, manteniendo una identidad propia de su tiempo y espacio. Esto fue aún la primera comisión mural y el vitral. El segundo ejercicio de obra sobre muros tuvo su origen en la exposición de artistas mexicanos, inaugurada el 19 de septiembre de 1910, en el marco de las fiestas del centenar y la independencia, que en el Porfirio Díaz ya muy, en su séptima realización, hace estas grandiosas, perdón, estas grandiosas fiestas, para conmemorar los cien años del inicio de la independencia. Un personaje vertebral fue el doctor Ati, quien regresó de Europa en 1904 y planteó la posibilidad de una muestra de artistas mexicanos para el centenario. Se conformó así la Sociedad de Pintores y Escrutores de México, que participarían en la exposición. ¿Quiénes eran? Joaquín Clausel, Saturnino Errán, Jorge Enciso, José Clemento Erosco, 1910, estoy hablando, Roberto Montenegro, Francisco de la Torre, Sostenes Ortega, Alfonso Gattuño y Francisco Romano Guillemín. Esta propuesta fue aceptada por Justo Sierra, quien ofreció 3 mil pesos de subvención, una fortuna en 1910. Una nota decía, ya dejaba la posibilidad de hacer obra monumental aquí. Decían, los artistas hablan entusiasmados de esta exposición que fue un éxito efectivamente en sacarlos y del porvenir que le espera a la naciente Sociedad de Pintores. Más tarde, los jóvenes pintores se acercarán al señor ministro en solicitud de contratar las grandes obras de ornamentación. En este caso, la agrupación tendrá muy grandes ventajas, pues la situación precaria por la que atraviesan algunos de nuestros artistas se cambiará totalmente, ¿no? Siempre con esta cosa, ¿no? El esfuerzo fructífico, al concluir la muestra de los artistas mexicanos en la academia, los pintores van y solicitan al ministro la decoración del anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, apenas inaugurado el 8 de septiembre, si en las fiestas del centenario, el 10 inaugura el anfiteatro, ¿no? La petición les fue autorizada del 13 de noviembre. La Secretaría, cito en la nota, la Secretaría de Instrucción Pública y Villas Artes anunció a los miembros del grupo de pintores y escultores mexicanos que han sido designados para llevar a cabo la decoración del anfiteatro. Tendrán una reunión el lunes por la noche para decidir sobre la mejor manera de presentar el proyecto Don Justo Cierre. El artista Gerardo Murillo explicará sobre el tema sugerido por la Secretaría, la evolución humana, ese era el tema que querían proponer. Todos los miembros concuerdan en que deben colaborar en un único proyecto. El trabajo empezará tan pronto como la Secretaría lo permita, dado el número de artistas involucrados que era toda la sociedad, ¿no? La obra se terminara en muy poco tiempo, decía. Sin embargo, el inicio de la revolución malogró la realización de la obra colectiva, pues durante cuatro años, tanto preparatoria como Academia de San Carlos cerraron sus puertas. Con la revolución, bueno, ahí queda, ¿no? El esfuerzo, pero con la revolución extendiéndose progresivamente, los integrantes de aquella sociedad de pintores y escultores toman diferentes derroteros necesariamente. Unos salen de la Ciudad de México a sus estados natales y otros se establecen en el extranjero. Si bien continúan dando clases y pintando algunos aquí, la impronta del gran formato los educos se quedaron con eso, ¿no? Así fueron ejecutados por Javier Guerrero, por Roberto Montenegro, Saturnino Arran, algunas decoraciones de casas particulares, iglesias o instituciones privadas. Esto sí es muy importante porque, de verdad, si bien no fue a través del gobierno por cuestiones, bueno, pues por el estallido maderista, sí siguen tratando de hacer esta, siguen, pues no sé, tratando de hacer los ensayos de pintura en gran escala que no tengan que ver con el muralismo revolucionario de los que iniciense en el de Fonso y de los años 30. Pero sí es muy importante toda esta apropiación del espacio visual, de cómo se proyecta una obra en grandes dimensiones. Javier Guerrero, les vamos a presentar una fotografía de los artistas también para que les pongan cara, porque luego nos dicen Javier Guerrero, él era, ¿no? Esta es una fotografía de Tina Modotti que hoy sería inaceptable, ¿no? O sea, la fotografía porque es una niña, ¿no? Pero queremos poner la cara de todos los artistas o los más que se puedan para que los ubiquen junto con sus obras, ¿no? Javier Guerrero mudó a Guadalajara, donde había nacido, en 1912, donde se relacionó con los artistas del Centro Bohemio, encabezado por José Guadalupe Zuno e Iscafarías. En ese año pintó una resurrección, resurrección en el plafón de la capilla del Hospital de San Camilo, del que no tengo registro, y hacia 1913, junto con su padre y su hermano, que se dedicaban a la reparación y pintura de interiores, así como a la decoración de haciendas, trabajaban en el Palacio de las Vacas. Era una majestuosa residencia de los hermanos del general Porfirio Díaz. Los Guerrero, al parecer, junto con otros pintores, tuvieron por encargo la decoración de plafones y salones del Palacio que rondaban los 300 metros cuadrados. Era muchísimo, fueron seis años. Durante seis años fueron ejecutadas decenas de pinturas al templo, representaciones de vacantes, ninfas, sirenas, retratos familiares, paisajes y escenas costumbristas. Otro trabajo mural, él regresa a la Ciudad de México en el 19, Javier Guerrero, y se le tiene otro trabajo mural de acuerdo con Guillermo Tovalle de Teresa, que fue la decoración de la púpula del ex convento de Carmen de Zadano. Sobras modernistas y simbolistas, las cuales explotó prolífica y magistralmente a través del dibujo, la ilustración y el diseño. Aunque lejos de la Revolución, Montenegro atestigó los estragos de la Gran Guerra, por lo que tuvo que huir a España y de España establecerse en Palma de Mallorca hasta 1919. Así el 14, bueno, pues se integró con el círculo artístico de ese momento, y hacia el 14 fue invitado por el Marqués de Sayas, director del círculo mallorquín, para el trabajo mural en uno de sus salones. Entonces, realizó a lo largo de dos años Alegoría de las Baleares. Esto existe todavía. La proyección de los frisos contiene escenas cotidianas de regambre orientalista, construidas a partir de la estilización de las figuras, producto de su relación con los artistas del grupo mallorquí, que eran encabezados por Hermenegito Anglada Camaraza. Hoy en día, el edificio es sede del Parlamento de Lis Balear, en cuyo salón Montenegro pueden visitarse los murales. Otro artista que realizó obra mural fue Saturnino Herrán. Durante la Revolución permaneció en la Ciudad de México como profesor de la academia, bueno, pues se tenía que mudar, había muchos problemas para la enseñanza, pero produjo obra de caballete con temas mexicanos. Su gran enseñanza, la revaloración del arte antiguo, surgió cuando fue dibujante de la Inspección de Monumentos en 1907, aquí enfrente, en lo que era el Museo Nacional, ahí estaba la Inspección de Monumentos, al colaborar con el arqueólogo Leopoldo Batres, en Teotihuacán, esta es una imagen de Batres, donde se nutrió de la cosmovisión mural prehispánica. Hacia 1911, él hace una cantidad de dibujos, de excavaciones, de dibujos de objetos, de simbolismos, de todo este alfabeto que iban descubriendo en Teotihuacán. Hacia el 11, Herrán fue comisionado por la Escuela Nacional de Artes y Oficios, antecesora de nuestro Instituto Politécnico Nacional, para la realización del díptico Alegoría del Trabajo y Alegoría de la Construcción. Dos óleos sobre aplanado de cal y arena, eran óleos, de seis metros cuadrados cada uno, que con el paso del tiempo, estos son los originales, bueno, fotos de época, que con el paso del tiempo tuvieron que ser desprendidos para montarse en soportes móviles. Hoy permanecen en su recinto original, ahí en el Politécnico, transformado en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional. Las obras, proyectadas en diagonales que convergen frente a frente, despliegan una danza simbólica de obreros albañiles y construcciones en plena faena. Dentro de las actividades aparece la familia, representada por una madre con su hijo, así como un obrero sosteniendo una olla de barro en recuerdo de sus raíces. Este tipo de personajes, la madre, el trabajador, el obrero, el campesino, van a reverberar no solamente como una esencia de lo nacional en los años 20, 30 y 40, y todo de lo que nos ha venido como herencia, sino desde mucho antes, desde los primeros charros de fines del siglo XIX, y todos estos personajes que van a conformar una suerte de estereotipos nacionales. La segunda comisión se remonta al 14 de Saturnino Herrán, cuando ganó el concurso para la decoración del friso del Teatro Nacional. El Teatro Nacional es ahora el Palacio de Bellas Artes. Herrán proyectó Nuestros Dioses, un tríptico en crayón acuarelado sobre papel. La imagen central está dominada por el gran monolito de Coatlicue, en donde queda inserta manera de Trompolet, la figura de un Cristo crucificado que se mimetiza y desaparece dentro del cuerpo de la diosa. Sí, si ven las dos imágenes. Herrán ofreció su visión sobre el fundamento de lo nacional a través de la representación simbólica del mestizaje devastador. Esto se queda en proyecto, pero es una joya, porque además hay otros dos dípticos que lo complementan. En la construcción de los paneles laterales, indígenas y españoles, los personajes se postran ante sus propios dioses, a través de un fervor religioso que se impone violentamente por ambas partes. En 1918, a causa de la prematura muerte del artista, a los 30 años, a turnar una rampa más, dicen que no, que no puede tolerar ningún alimento, o sea, no comían. Nuestros Dioses quedó sin ejecutar, aunque los proyectos están actualmente en el Museo de Aguascalientes y realmente es una maravilla y una… Cuando vayan, visítenlos, ¿no? Porque quedaron sin ejecutar, pero tampoco quisieron ejecutar a los otros que no hayan sido el artista, ¿no? Este recorrido, por algunos de los trabajos murales que desarrollaron los miembros de aquella sociedad de 1910, testimonia en cierta forma un ejercicio de la pintura sobre muros, así como la proyección de obras de gran formato. Si bien permanecieron como ejercicios aislados, bueno, pues cada quien estaba en su momento, en su mundo, en su lugar, lograron apercibirse como los ensayos de una labor plástica que hacia 1921, bajo la dirección de José Vasconcelos, el artífice de lo nacional, se convertiría en un verdadero laboratorio estético e ideológico. Vasconcelos, recién llegado del exilio en 1920, reorganizó una labor educativa del país bajo el interinato del general Adolfo de la Huerta en el 20. Al tomar posesión de la rectoría universitaria en junio, bueno, fue de junio a noviembre de 1920, cuando estuvo en la rectoría de la Universidad de México, pero yo estaba pensando en la creación de la Secretaría de Educación Pública, y desde la universidad lanzó el proyecto de ley para crear la serie. Ah, y perdón, ahí hay una atenea, una minerva, que en sus memorias, Carlos Pellicer dice, siempre andaba cargando, no se podía separar de ella, y si le costó 30 pesos ahí en la plaza volador y eso, pero se quedó y la vería siempre al lado de él. Bien, continuamos. La enseñanza indígena fue una… no. Vasconcelos planeó la integración de los grupos indígenas, esto era muy importante, lejos de aquel paso prehispánico tan enarbolado por justo Sierra, de aquel recuerdo del paso prehispánico, Vasconcelos decía, vámonos un poco más tranquilos con el pasado indígena, ¿por qué? Porque lo principal es el mestizaje, es generar, es hablar un solo idioma y es concurrir en un planteamiento nacional de educación. Vasconcelos plantea la integración de los grupos indígenas, tan variados en lenguas, usos y costumbres, a un proyecto de país que consideraba a la mayoría mestiza. Este plan de trabajo se pensó en términos masivos, se requería de todas las colaboraciones posibles para abrir un espacio educativo que definiera a la nación y transmitiera a sus pobladores este mensaje de identidad. De verdad, podemos leerlo, pero en la especialidad de museografía, por su Conari, es fácil decir, ¿no? Es que se quería encontrar la identidad después de una guerra tan tremendamente violenta, con tantísimas muertes, con tanta gente que estuvo en el campo de batalla, con tantos niños que quedaron en el completo abandono, con 4 o 5 millones de muertos. O sea, ¿cómo podían encauzar a la población? Ah, bueno, vamos a retomar estos símbolos nacionales. Estaba dispersa, estaba desgregar, estaba hecha pedazos, ¿no? En todos sentidos, ¿no? Entonces, cuando decimos que se buscaba algo nacional, pues sí, se buscaba algo nacional, pero hay que ver todo lo que pasaba, ¿no? Lo que pasó durante 10 años. Acompañado de Antonio Caso, Jaime Torres Bodet, Ricardo Gómez Rubelo, Carlos Pellicer, Roberto Montenegro, Galvin Fernández Lélez Martín Fino Tamayo, Vasconcelos recorrió el país para promover ese gran sistema escolar nacional. Visitaron escuelas, instalaron salas de lectura, promovieron talleres y organizaron bailarles típicos. La enseñanza indígena fue una herramienta provisional, esta enseñanza indígena fue provisional y solamente tiene una finalidad, preparar a las comunidades para su ingreso a las escuelas comunes, ¿no? El proyecto educativo de José Vasconcelos, decía Guillermo Bonfil Matalla, es una expresión acabada de estos propósitos, y lo cito, lo que el México de la Revolución se propone es, por una parte, redimir al indio, esto es, incorporarlo a la cultura nacional y a través de ella a la civilización universal, y por otra parte, apropiarse de todos aquellos símbolos del México profundo que le permiten construir su propio imagen del país mestizo, y lo vamos a ver después. Vasconcelos encontró las condiciones idóneas, no con Adolfo la Huerta porque termina el interinato, pero gana la selección de Álvaro Obregón, ¿no? Entonces, ahí es donde más afianza esta dupla, ¿no? En el régimen del general Álvaro Obregón de los honoreses triunfantes de la Revolución, y la SEP constituye el logro final de esta vertiginosa campaña. Desde ahí, fueron impulsadas las políticas culturales y artísticas del nuevo Estado. Los sistemas educativos artísticos, sobre todo, se implementaron en la Escuela de Pintura al Aire Libre, que hubo muchas sucesivamente, cerraba una y abría otra y de pronto abrieron varias, ¿no? En la Escuela Libre de Escultura en talla directa, así como en la enseñanza elemental, en las primarias, mediante el método este, que era un método que, bueno, a través de esta simbología que empiezan a chupar de todos los pueblos, hacen un alfabeto, ¿no? Y con este alfabeto empiezan a generar obras artísticas, tanto artistas y profesores como los niños, ¿no? Y arriba son las imágenes de algunas de las escuelas de pintura al aire libre, no solamente era la enseñanza a los niños, sino la enseñanza a los propios profesores y la mujer que está ahí, la modelo, se llama Luz Jiménez, que fue modelo hasta muy, muy, muy entrada a su vejez, que siguió siendo modelo de la Academia de San Carlos. Y es una pieza fundamental en los 20s, 30s hasta los 70s, ¿no? Muy importante, si bien estos planteamientos resultaron un asidero rico en imágenes y propuestas, estos de la escuela de pintura al aire libre, de los talleres de pintura, el arte que cobró sentido fue el colectivo, el que tenía un compromiso con el proyecto cultural del Estado. De tal suerte, las pinturas murales devienen el maridaje más refinado de Vasconcelos, pues logran articular la interpretación de la nación por revolucionaria con los alfabetos estéticos que se desarrollan a partir del conocimiento de lo mexicano. Y ahorita vamos a hacer un breve paréntesis porque lo hemos discutido y ha sido parte de la generación de la ENCRIN, que quizás uno es, no, pues 21 sí fue un año importante que Vasconcelos, pero hubo un evento que ya se está, ya se le está dando la, el valor que debe de tener, que fueron las fiestas del centenario de 1921 y ustedes van a decir eso que fue, bueno pues, Álvaro Oregón y Pani, que era el secretario de Hacienda, dijeron vamos a hacer ahora, así como Porfirio Díaz hizo el centenario del inicio de la independencia, vamos a hacer nosotros el centenario de la consumación. Y fueron como 50 o 60 días de una serie de, pues hubo de todos, de las venas, corridas de toros, ahí fue cuando se acuña el centenario, el centenario de oro, que ahorita nos rige como la moneda del Banco de México, y una gran cantidad de actividades, pero también hicieron concursos, hicieron concursos de, pues esto era la India bonita, ¿no?, de escoger a la India más autóctona, pues son unas cosas donde apenas encontraba este resabio, pero querían encontrar la simiente de lo nacional, y no de aquel nacionalismo de Porfirio Díaz, que era muy grande y elocuente, el palacio, digo, era la sala de monolitos, ¿no?, del Museo Nacional, sino este nacionalismo popular, los charros, las chinas, esta cosa tradicional que quizás mucha gente no compartía, pero pues que se volvieron emblemáticos, ¿no?, las teguanas, en fin, ¿no? Y entonces, yo creo que a lo largo de septiembre de 1921, las fiestas del centenario dan en la puntilla de su reconocimiento de esto, de lo nacional popular, porque además se hacen cosas, aquí hay actividades en el Museo Nacional, en el lago de Chapulteta, que hay una gran noche mexicana, ¿no?, donde todos traen moños y eso, es el antecedente de las noches mexicanas de cada 15 de septiembre, en la Plaza Coyoacán se inaugura, por eso se llama Plaza Centenario, el Jardín Centenario de Coyoacán se inaugura en las fiestas del 1921, ¿no?, y ahora pues es la sede de todas las, de los festejos patrios, ¿no? Bueno, hacia septiembre, el general Álvaro Obregón, ya lo dije, se encabeza la mayor conmemoración cívica, lejos de lo que ellos pensaban de Porfirio Díaz, esas fiestas del 1921 eran eminentemente populares y dentro del más puro mexicanismo, y los diversos grupos de la sociedad acudían al llamado a que cada cual con una historia distinta de su historia reciente, ¿no? Por una parte, la alta sociedad aún reconoció los símbolos de su pasado, ¿saben quiénes son estos dos personajes? Es Jaime Torres Bodez, y es la hija de Hortensia Calles, Elías Calles, Hortensia Elías Calles, pues era la élite, ¿no? Por una parte, la alta sociedad aún reconoció los símbolos de su pasado, y por otra, el México pluricultural y plurientro, esta es otra foto de las fiestas, el cual, como aseguraba José Vasconcelos en el desastre, que es su autobiografía, había que unificar con el exquisito no civilizatorio que era la cultura, él sabía lo que necesitaba. Semanarios y periódicos de circulación nacional, como el Universal Ilustrado, Revista y Revista de Excélsior, dejaron testimonios de bailes populares, verbenas, romerías, desfiles, corridas de toros, concursos, exposiciones, funciones de ópera, teatro, conferencias, excursiones hasta el de Iguacana, va un grupo de americanistas a los que invita, y Noches Mexicanas. Como gesto diplomático participaron la colonia española, norteamericana, francesa, italiana y china, la colonia argentina también vino, para celebrar la separación de la madre patriarca, así se conocía. Si bien Vasconcelos condenó la propuesta de pan, porque decía, si no hay dinero, un poco de dinero hay que utilizarlo en bibliotecas, de celebrar estas otras fiestas del centenario, por el insólito gasto que representaban, pues terminó por unirse a la celebración. Y decía Vasconcelos, sin desdecirme ni negativa de asistir a banquetes, oficiales y recepciones, tomé a cargo las sesiones del Congreso de Estudiantes Latinoamericanos, CELA, que se reunió aquel mes, y presidí recepciones universitarias, con huestes distinguidos, como José Eustacio Rivera, don Ramón de Valle Inclán, y el ministro colombiano Ernest Trigo. Este fue el paréntesis del centenario, que de verdad sí incidió muchísimo en lo que vendría después. Para entender la vinculación de los festejos con el inicio de las decoraciones en el anexo de la preparatoria, es imprescindible hacer una lectura fina del programa oficial de las fiestas del centenario, publicado a mediados del 21. Aquí estaban anunciados dos eventos en donde fue decisiva la presencia, de nuevo, de aquí, de Roberto Montenegro, de Jorge Encicio y de Javier Guerrero. El 14 de septiembre, el presidente Obregón y Vasconcelos inauguraron la sala de conferencias, ahí está el día de la inauguración, la sala de conferencias del antiguo cuartel de San Pedro y San Pablo, era un cuartel militar, y se hace el anexo de la preparatoria, donde develaron la estatua delante, que ya se hizo una floritura, todavía existe en la universidad, obsequiada por la colonia italiana. Eso fue el 14 de septiembre, se inaugura, y el 19, en esas fiestas del centenario del 21, se inaugura la exposición de arte popular, que abre sus puertas en la avenida Juárez 85, en frente a la Alameda, con la asistencia del presidente Obregón, del secretario Fanny, así como del poeta español Ramón de Vallinclán, invitado para impartir una serie de conferencias, en el generalito allá abajo, en el aula magna de la preparatoria, en el mes de octubre. Ramón de Vallinclán es el segundo, de la izquierda, a derecha. En esta muestra, de 1921, el doctor aquí, el Ciso y Montenegro, viajaron por diversos estados del país, e invitaron a las comunidades, para exponer y comercializar sus producciones. Ellos también se encargaron de reunir, seleccionar, hacer el montaje y la exhibición de textiles, mozarapes, cobijas, bordados, rebosos, tejidos, losas, pinturas, figuras de barro, lacas, etcétera, etcétera. Todo dispuesto, como pueden ver, sobre ambientaciones, que representaban el entorno donde fueron producidos. La exposición fue acompañada, de ahora un libro de culto, entre los coleccionistas, de los bibliófilos, por la publicación del doctor aquí, las artes populares en México, impreso por aquella famosísima editorial Cultura, en 1921. Este primer colectivo de artistas, tapatíos, en Ciso y Montenegro, junto con Javier Guerrero, otro de Guadalajara, fueron comisionados por Vasconcelos, para participar en las labores de rehabilitación del Colegio de San Pedro y San Pablo, que se convertiría en la sala de discusiones libres de la preparatoria, o en el anexo, o en el... o en el... En Ciso se limita a aconsejar al arquitecto en lo referente a los pisos y a la puerta de entrada, porque en Ciso estaba en monumentos, él hacía toda la parte de catalogación, de monumentos históricos. y artísticos. Y prestó una batea con decoraciones antiguas, para que sirvieran de inspiración a las guirnaldas pintadas. El resto de la decoración, incluyendo murales vitrales, fue dejada al cuidado de Montenegro, que le decían al chef de Colón, y en sus memorias Vasconcelos decían, no sabíamos qué representar. Admitió Vasconcelos. Le di a Montenegro como tema de una tontería huetiana, acción supera al destino, vence. Ahora imagínense, en un México tan dolido, salió de una revolución, cómo interpretar eso para que fuera un mural en un ambiente escolar, en un ambiente de jóvenes. Montenegro realizó los proyectos vitrales, el jarabe tapate y la vendedora de pericos, emplomados por Eduardo Villaseñor, un gran emplomador vitralista, que hizo trabajos para muchos artistas, para Diego Rivera también. Y estos van a ser los emblemos de la nacionalidad, del nacionalismo, que hasta ahora el charro y la china, si uno está como lejos de México, los asocia inmediatamente. Posteriormente arrancó su labor rural, primero al óleo y luego al templo, en el lápside de la antigua iglesia. Montenegro, el tema sería la danza de las horas, el árbol de la ciencia, una alegoría que representa a doce mujeres envueltas con paños, las cuales danzan en torno a un caballero acorazado. Arriba se vela el primer intento, el primer roceto, y había un desnudo, y pues inmediatamente le pusieron, no, le pusieron no solo unos paños, sino una coraza, ¿no? ¿Dónde se encuentra esto, maestro? Esto está aquí en el Museo de las Constituciones, está aquí en contraesquina de San Ildefonso, antes era el colegio de San Pedro y San Pablo, y luego fue el Museo de la Luz, en fin, han tenido varios sus, la biblioteca nacional por años, el fondo reservado, y se puede encontrar, este es el Museo de las Constituciones, y ahí están, y otros muchos, porque como apenas estaban viendo qué representar, ahorita van a ver todo lo que hizo Montenegro y los otros artistas, que si uno ve, híjole, que fue de veras un, un colar, de todos los temas, de las técnicas y todo, es muy interesante, porque eso sí da pie directamente a lo que pasará aquí, de lo que hablarán nuestros colegas, en tiempo. Son frescos, ¿verdad? Son frescos. No, son frescos. Temple, temple y hoy, el primer fresco de aquí, el primer fresco, después de los teotihuacanos, el primer fresco, es el de Jan Charlot, en el 23, antes no hay ejercicios, porque no se conocen, tiene que venir, tiene que leer un manual de palomino, no sé quién, maestra, para poder saber cuál es la receta. Aquí lo que se trabaja es en cáustica y fresco y allá temple, aquí con los sobres, les voy a decir, ¿no? Estoy a punto de terminar, para, disculpen, por favor, bueno, el personaje se hierve delante de un gran árbol, ornamentado por estilizadas hojas, flores, retoños y frutos, que conforman una gran enredadera, dentro de la cual se identifican aves, jaguares, múhos de verdad, ese árbol, o sea, no podría, hay metidos, pajaritos, árboles, hasta armadillos, hay búhos y monos, ¿no? Más tarde, o sea, después de este ejercicio ahí mismo, se va al cubo de la escala de Montenegro y representa un zodiaco en la bóveda, cuya construcción circular es sostenida por cuatro cariátines femeninas. Después, no conforme con esto, hace la fiesta de la Santa Cruz, o sea, otra temática, otro al temple, ¿no? En los muros del cubo fueron elaboradas la fiesta de la Santa Cruz y ahorita veo, nada más, permíteme, Ari, esta fue la primera versión de la fiesta de la Santa Cruz, estaba Vasconcelos, yo me imagino que era como lo más anticlimático del mundo y pusieron a una alegoría universitaria, y esta es la figura que permanece. Listo, Ari. La vida popular, también, o sea, es lo mismo, es el zodiaco arriba y en cada uno de las caras del cubo son estas cosas, son estos murales, ¿no? y aquí está la vida popular, ¿no? Y hasta allá el último personaje que es un cineasta ruso que se llama Sergei Ainsertay, que lo representa ahí. Para concluir este cóctel teosófico, casi místico, esto se termina en los 30's, en 1931, en 1921, no hubiera sido posible, pero ¿cómo se empieza a decorar? ¿Cómo se empieza a habitar San Pedro y San Pablo por las decoraciones, ¿no? Montenegro, Narcoya, para finalizar, el despacho de Vasconcelos con la obra de estudios hindostánicos de corte orientalista. Para que vean todas las temáticas que está abordando, todas son búsquedas, ¿no? Las búsquedas en función de una realidad, ¿no? De un proyecto nacional y sobre todo educativo, ¿no? Jorge Enciso proyectó el magnífico vitral del escudo universitario, emplomado por Villaseñor también, ubicado a la entrada del recinto sobre la puerta principal. Es un vitral bellísimo que ahí está, ¿no? Desde 1916, esto es importante, ya había realizado con instrucciones de Carranza, del presidente Carranza, Jorge Enciso dos proyectos de vidrieras con el escudo nacional en el castillo de Chapultepec. Al año siguiente, ahí están, y a estas las pueden ir a ver, están en la escalera de acceso a la casa. Y al año siguiente, diseñó el escudo de la bandera mexicana que también se plasmó en las monedas. Entonces, ¿podemos regresar con el esciso? Él es quien hace todo el diseño de la moneda del águila mexicana, ¿no? Ya con sus modificaciones y todo, pero él es el artífice. Listo. Ahora vemos el vitral de enciso en San Pedro y San Pablo. Representa el escudo enmarcado por una cenefa y equilibrada por las cartelas Universidad Nacional de México, todavía no había autonomía universitaria, y por mi raza hablada el espíritu. Y así recordaba Vasconcelos el origen de esta frase, porque él iba diciendo frases, ¿no? Ellos tienen que irlas representando, ¿no? Entonces, decía, usé una vaga palabra, espíritu, que en el lema significa la palabra de Dios. Yo sé que no hay otro espíritu válido que el Espíritu Santo, pero la palabra santo es otro de los términos vedados por el léxico oficial mexicano. Por mi raza hablará el espíritu, es decir, deberemos ser algo que signifique en el mundo. Y en primer lugar, dije raza, porque la tengo, la tenemos. Nuestra raza, por la sangre, ya se sabe, es doble. Es el mestizaje, el príncipe del mestizaje. Javier Guerrero, bueno, esto es en tanto que se hizo, Javier Guerrero decoró un conjunto, Javier Guerrero aquí está en una foto de la exposición de arte popular con este jarrón, este tibor, que sale en todos los periódicos. El vitro, pero Javier Guerrero decoró un conjunto de artesonados al temple con la asistencia del pintor tapatío Hermilo Jiménez. Él se encargó de la nave del recinto, sus domos, arcos y pilastras, con estupendos diseños de plantas y ornamentaciones bajo los rivetes de los diseños populares. Todavía existen esos, todavía están esas decoraciones, ese es en el que sigue, creo, ahí están, no, ahí, así está, es la decoración del Jorge Aciso, digo, de Javier Guerrero, disculpen. ¿Dónde son, perdón? Ahí mismo, ahí mismo, en el Museo de las Constituciones que está aquí en Contra Esquina, ¿sí? Para que vean cómo, cómo aprendiendo un poco más, no solamente esto fue un gran laboratorio, allá se hicieron una cantidad de cosas, que fue ahí el laboratorio donde más estidos, más temas se comenzaron a manejar. Ok, caso aparte fue el doctor Atli, casi, casi con esto concluyo porque le fue un poco mal, quien pintó en solitario, ahí mismo, en los cubos del claus y la escalera, o sea, estaban al aire, bueno, como aquí, ¿no? En el muro que daba la claus, ¿no? Nueve Atli Colors o acuarecinas que eran una técnica que él desarrolló y el género y el invento y el patetón, ¿no? Aquí hay unos, unos, estos murales con anticolos, eran grandes, están muy malas las fotos porque no existen, o sea, porque no existen más fotos, en un libro de, no me acuerdo, de Rosendo Salazar, o después veo, este, que es donde, es en el único lugar donde están, donde están reproducidos y este, y bueno, representan el sol, el sol y la luna, estos hilos los podemos ubicar, después hay otro que se llama el viento, la lluvia, el titán y después el vampiro, la noche, la ola y el hombre que salió del mar. Eran, eran, eran todos, la mayoría eran unos desnudos muy impresionantes, de verdad, y solo quedan fotografías de época, pues se destruyeron, obviamente, ¿no? Entonces, denme, denme dos segundos para leerles yo lo que pasa cuando este atl llega y de todo destruido, todo raspado, ¿no? Dice, una mañana encontré todos mis desnudos en primera etapa, hornados con preciosos taparrados, pintados por un artista oficial, tal vez Pepito Vasconcelos, iniciador y sostenedor del vergonzante, iniciador y sostenedor vergonzante al mismo tiempo del comunismo artístico y ahora del catolicismo decadente, les mandó tapar las partes nobles del cuerpo en vez de borrarlos para no causar escándalo, dejando la moral pública ilesa. Poco tiempo después, el ministro Vasol mandó raspar todos los muros del excomvento de San Pedro y San Pablo. Ese fue un grave error del inteligente secretario de Hacienda, al que no obstante había dejado de ser ministro de Educación, seguían interesándole las cuestiones artísticas aunque solo fuera para destruirlas, estaba infurecido, en sus memorias da esto, ¿no? Después de la experiencia nada gratificante, aunada a la destrucción de sus decoraciones en una villa privada, o sea, le destruyeron unos murales en Roma, le destruyeron unos murales en la Academia de San Carlos, bueno, unos templos de la colección o la barrieta porque hay un desnudo abandona la labor mural solo para realizar décadas más tarde las cúpulas de Puebla, la vista arquitectónica de la ciudad de Puebla en uno de los corredores del excomvento de la Merced, donde vivió con la pintora Navioli, ¿no? Mural desprendido y trasladado al Museo Nacional de Historia, ahorita este está en el castillo de Chapultepec. Pues, hasta aquí queda y hasta aquí queda toda esta labor para que vean que hay un impulso, hay un empuje de un colectivo de pintores que no lograron, no lograron hacer esta pinza ideológica que sí lo lograron los pintores de aquí, o sea, habían viajado, habían vivido en Europa, también paso la vía Raya y acá, pero esta vinculación ideológica que sí la tuvieron los pintores, los jóvenes pintores que estuvieron aquí a través del sindicato de obreros, a través de muchas de las labores comunistas, esto fue lo que fructificó de este trabajo ideológico, ¿no? Finalmente, estas labores murales, lo que pasó en San Pedro y San Pablo, que a una cuadra, hacia mediados de 1922 estaban lejos, lejísimos de concluir, debido a las giras de las conselos donde se llevaba a todos, ¿no? Y de las actividades extrámulos de los artistas. No fue hasta el 24 cuando se inauguran los paneles de Adler, luego a los 15 minutos se destruyen, los templos de Javier Guerrero y Jorge Enciso, así como las obras de Montenegro, ¿no? La Daza de las Horas, el Jarabe Tapatío, la Fiesta de la Santa Cruz, aunque milionarias estas decoraciones contribuyen a la formación de un estilo nacional y si bien pudieron rozar en una filosofía con visos clásicos de orientalistas, lograron recuperar diversos códigos constitutivos de la tradición popular. Este primer intento de Vasconcelos por transmitir a los jóvenes estudiantes cánones estéticos, vitalistas, sobre las bondades del mestizaje, la creación del hombre, la energía primigenia, el espíritu de occidente, todo esto que se le ocurrió a las Concelos y que tenían que traducir, pero también había una simiente popular que tenían que representar, resultaron una interpretación sobre la universalidad de la cultura que incluso podía incluir de un modo tangencial ciertos temas prehistánicos, tangencial, lo que sí hizo el porfiriato, ¿no? Museo Nacional y sobre todo la sala de Monolito, o sea que no estuvo tan presente, pero se rescata, se chupa este código de imágenes, de simbologías, de estos alfabetos, ¿no? Tanto en lo popular como en las cuestiones prehispánicas. El paso decisivo fue dado en los interiores de la prepa, como se le conocía, ¿no? De la preparatoria. Vasconcelos encargó a Rivera el muro central del anfiteatro de la preparatoria, aquel donde diez años antes querían hacer la evolución humana, ¿no? Y para los demás muros seleccionó un grupo de pintores de la Escuela de Pintura a la Era Libre de Coyoacán y ahorita aquel de allá es Fermín Revuelta, este es el Claustro Coyoacán de la Escuela de Pintura a la Era Libre y este espero que alguien después me ayude porque está Fernando Leal, el más pequeñito, el más elegante Ramos Martínez. ¿Quién es más? Chalot, ¿verdad? Después, después, pero bueno, este conjunto de pintores muy jóvenes que daban clases vienen aquí, los convoca, los convoca sobre todo Fernando Leal que es el de la siguiente imagen, él es el que, al que le dicen, él es el que coordinaba Coyoacán, ¿no? Y que pinta la fiesta del señor de Chalma, ¿no? Después viene ella en Chalot que pinta, ahí está la conquista de Tenochtitl, Fermín Revuelta, todo esto ya se da aquí, bajo otros cánones, bajo otros principios y con un deadline, con un tiempo para terminar, el siguiente es Fermín Revuelta y su Guadalupana, que está hecha la encaústica, perdón, miren, la primera, la de la fiesta del señor de Chalma es un temple, es una encaústica, es una encaústica, perdón, es una encaústica, la segunda de Chalot es un fresco, que además hay una cartela acá abajo, como se pueden ver, este es el primer fresco que se pinta después de quién sé cuántos años, ¿no? Encaústica también, encaústica, la diferencia entre encaústica y fresco es que el fresco se pinta por tareas y es como al fresco, pone la planta cal y arena y se da el color y se deja secar para, y esto, la emprimatura del color se hace con un soplete, se hace con fuego y con cera. Después viene a Ramón Alba de la Cana, que está en frente de revueltas, otro fresco, después de, un poquito posterior y en mi lugar se ha caído del que no sé, es de su personaje del que no se sabe mucho, que también estuvo en la escuela de pintura al aire libre, pero pinta en el primer piso, según lo que yo vi, una exaltación a la obra evangelizadora de los franciscanos, que al parecer fue removida para dar este paso al conjunto mural de Orozco. Al parecer las concelos encuentran estos jóvenes ciertos rasgos de organización y eficiencia que habían logrado en grupo, claro, ellos se habían organizado ya desde la escuela de pintura al aire libre, y que podían acercarse más a su visión de pintura moral colectivizada, de legitimación discursiva, en tanto que el doctor Alc, Montenegro y Vesmo Gar apoyaban la creación de un arte sin estos preceptos ideológicos, era otro tipo de público al que querían dirigir. El propósito de estos pintores de la prepa se les incorpora David Alfaro Siqueiros y este creo que no está, o sea, está de aquí pero está en el patio chico de la prepa pero no sé si está abierto, no va. Justo se va a abrir. Justo se va a abrir pues es una joya. Para hacer el recorrido completo. Ah, pues bueno, aquí está, son los elementos y es el entierro del obrero, ¿no? Después está y José Clemente Orozco. Todos estos pintores se estribaron en la decoración de las instituciones públicas con plena conciencia que sus obras podían ser sustituidas con otra retórica. Además, tuvo muchísimos problemas los estudiantes de la preparatoria están muy enfurecidos con ellos porque también venían armados, o sea, los propios pintores, o sea, a veces eran unas batallas tremendísimas, ¿no? Y durante muchos tiempos sí se raspaban los murales por los propios estudiantes, después, bueno, ya se considera ya un lugar universitario y sumamente respetado, ¿no? Y les han dado mantenimiento a los murales, ¿no? Y concluyo con esto porque José Clemente Orozco, estas son las primeras obras de Orozco, esta existe, esta no existe, se llama que estoy destruyendo su luz, pero, ¿sabes dónde sí existe una parte de este en el siguiente ahí? Que es allá, ya, hasta allá en la extrema derecha, ahí empieza ya la primavera, que es esta cosa muy alegórica, después viene la huelga, ¿cómo? la huelga, la huelga, hasta allá del derecha, ahí pueden ver un borde de la primavera, después viene la destrucción del borde, la trinchera y la huelga, y ahí arriba de la huelga está en la cabeza de aquel Cristo que destruyó su cruz que fue borrado, ¿no? Entonces, ya, ah, bueno, así, así queda el tríptico y pues, esto es un poco lo que podemos ver de los antecedentes, como nada, nada fue, todo, todo estuvo como muy engranado, todo tuvo su razón de ser por más, por más diversos que hubieran sido aquel primer colectivo de artistas a los que respetamos mucho a Diana y yo, porque de veras, sí, fueron los que impulsaron aquí, ya se, ya se, ya se coloca San Diego Foso bajo otros estamentos, entonces, pues, hay, espero que me pase muchísimo, pero bueno, les agradezco, Diana. Muchas gracias. Muchas gracias por este interesante recorrido, también, me parece interesante apuntar que, pues, muchas veces venimos, por ejemplo, al Colegio de San Ildefonso, sin conocer un poco, nos vamos apropiando de estos símbolos ya establecidos, ¿no?, tanto por Rivera, por Orozco, sabemos, como, sabemos que son los tres grandes, ya los llamamos así, pero no conocíamos también toda esta parte, incluso del lema de la universidad, cómo Vasconcelos fue dando estos pasos junto con ellos para que pudiera, poder impulsar este movimiento que se va a dar ya en 1922, entonces, también, por ejemplo, otras figuras que de pronto, pues, van saliendo un poco a la luz de las cuales a lo mejor ya muchas están estudiadas como la de Luz Jiménez, ¿no?, que está representada también en el mural de Orozco, como la Malinche, y, pues, me parece muy interesante, muy importante que se hagan estas precisiones, este recorrido, principalmente para entender esta conformación, saber cómo es que hoy ya conocemos a estos tres grandes pintores como lo que son hoy, pero cómo vuelvan apropiándose de los símbolos que ya son parte también de nuestra identidad.